Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo en el cual hablaré como veis en la descripción del título del mayor error de Apple en términos de marketing que cometió el pasado lunes en la WWDC en la conferencia de desarrolladores cuando presentó el famoso stand de 1000 dólares que acompañaba al nuevo Display Pro XDR de Apple, ¿de acuerdo? Y lo digo con todas las letras, el error de marketing que cometió Apple, porque tú como compañía a un producto le puedes poner el precio que quieras y eso no puede ser criticable. Tú como compañía puedes poner el precio que quieras argumentando que el producto está sujeto por una marca la cual avala la calidad o la cual avala que el producto es único y exclusivo. En base a la exclusividad y a la calidad, etcétera, etcétera, tú puedes decir que ese producto puede costar 1000 dólares. Evidentemente el usuario en la mente del consumidor ver un producto de 1000 dólares como un stand, este de aquí que estáis viendo de fondo, no entra en cabeza humana y por lo tanto todo el mundo tiene todo el derecho a criticarlo y yo creo que nadie en su sano juicio compraría este stand a este precio. Pero esto es un tema diferente. La compañía Apple ya sabemos cómo es y puede lanzar este mensaje de que este stand cuesta 1000 dólares y quedarse tan ancha, ¿ok? Esto es así. Pero lo que no puede cometer Apple es un error de marketing flagrante en la presentación que cometió el lunes. ¿Por qué? Porque Apple es una compañía que la presentación del lunes la tiene estudiada, la tiene analizada, la ha repetido mil veces. Todo lo que se está diciendo está pesado, ¿de acuerdo? Con una balanza. Y está dicho milimétricamente para que todo el mundo entienda lo que se dice, ¿de acuerdo? Y lo que no entra en cabeza humana es que los responsables de marketing de Apple hayan cometido un error que en el fondo se podía haber subsanado de una manera muy fácil. Porque no hay que estudiar marketing para poder hacer que la presentación del stand del Apple Pro Display XDR hubiera sido un éxito en vez de un fracaso. Y digo un fracaso porque en una fantástica presentación de Apple del lunes donde enseñaron el Mac Pro, que a la gente le gustó este sistema modular, enseñaron este Display Pro XDR, el cual tiene unas maravillas técnicas y el cual tiene un precio de 5000 dólares, que es muy buen precio comparado con lo que hay dentro del sector o del mercado, porque enseñaron monitores de la marca Sony que superaban los 30.000 dólares y no tienen la capacidad que tiene este Display XDR, que ellos llaman XDR porque tiene una capacidad de HDR todavía más extrema, por eso llaman XDR, han sustituido la H por la X. Pero lo que no puede hacer Apple es presentar el producto por 5000 dólares y acto seguido presentar un BESA Mount, que es el montador de BESA para colocarlo en un soporte, por 199 dólares, que hasta ahí, bueno, no pasa nada, se puede llegar a entender, es un precio que dentro de los 5200 más no pasaría nada, pero el stand por 999 dólares o 1000 euros, esto fue lo que desató el malestar del público en general. A Apple el otro día, en la presentación, después de decirlo del stand por 999 dólares, faltó muy poco para que la buchearan y esto hubiera sido algo histórico, ¿de acuerdo? Algo histórico. Y desde el punto de vista del marketing, todo esto se podía haber ahorrado y ahora os explicaré cómo y por qué, ¿de acuerdo? Pero antes de que veamos la explicación de por qué esto se podía haber ahorrado desde el punto de vista del marketing, hay que ver la reacción de la gente para que entendáis lo que se vivió en ese momento, una vez presentado el monitor por 5000 dólares, presentaron el stand por 999. Os dejo ese momento. Como habéis podido ver, en ese momento solo faltó que la gente abucheara y si no abucheo a la gente es porque el usuario de Apple, ¿de acuerdo? Normalmente está muy acostumbrado a estas acciones por parte de la compañía con precios altos. Repito que poner el precio alto del producto, del stand, es algo que lo puede hacer Apple en cualquier momento, alegando exclusividad, alegando funcionalidades, alegando calidad de los materiales, alegando que la fijación esta que se sube y se baja del monitor es la mejor del mundo. Esto lo puede hacer Apple, pero lo que no puede pedir Apple es que la gente lo entienda. Repito, la gente no lo va a entender porque 999 dólares por un stand es demasiado dinero. Y digo que lo podía haber todo esto ahorrado, o digo que se lo podía haber ahorrado Apple, todo esto simplemente utilizando una técnica de marketing. Algo que cualquier profesional del mundo del marketing, viendo esta presentación, se pregunta ¿por qué Apple hizo esto? Porque si Apple hubiera presentado el monitor por en vez de 5.000 dólares, el precio de 5.999 dólares o 5.200 dólares, porque hubiera dicho si queréis el monitor completo vale 5.999 dólares, que comparado con los 30.000 del monitor de Sony parece barato. Pero si vosotros queréis ahorraros dinero, y ahí está la clave del marketing, intentar posicionar el producto en la mente del consumidor de una manera ventajosa para que el consumidor diga, me estoy aprovechando de una oferta, no que están abusando de mí como consumidor, que es lo que consiguió Apple presentándolo por separado, si hubiera presentado el producto conjuntamente 5.999 dólares, aquí lo tenéis con el stand, y si queréis ahorraros 999 dólares, os damos la opción de comprar el monitor por 5.000 sin el stand, la película cambia, porque automáticamente nadie hubiera dicho que el stand es caro, sino que hubiera dicho que el stand lo estaba regalando Apple con el precio del monitor y que si querías ahorrarte dinero, tú por tu cuenta propia podías prescindir del stand. Pero vender un monitor sin stand, o sin ningún soporte BESA, o sin algo donde sujetarlo, no entra en cabeza de consumidor humana. No entra en la cabeza del consumidor humana. De hecho, grandes compañías del mundo tecnológico, como MSI, que no es competencia directa de Apple, ha sacado un comunicado en el cual prácticamente se ríe de esta situación haciendo esta foto, en la cual compara su monitor, un monitor que es altamente tecnológico, un monitor que tiene concretamente 5K y tiene el HDR600 certificado, y tiene el panel de color prácticamente a un nivel altísimo, de 34 pulgadas, que es todavía más grande que el monitor que presentó Apple. Evidentemente, este monitor, que cuesta 1.299 dólares, está a años luz del panel que presentó Apple, este Apple Pro Display XDR, pero lo compara no con el display, lo compara con el stand. Y se ríe, entre comillas, de Apple diciendo que el stand no tiene 5K, no tiene pantalla, no tiene el tema de certificación de color, y es simplemente un stand por 1.000 dólares. Y esto es lo que ha conseguido Apple. Señores, esto es lo que ha conseguido Apple. Que un montón de gente se le eche al cuello de manera innecesaria, porque si estas personas responsables de marketing de Apple hubieran parado el día que empezaron a hacer las pruebas a analizar lo que estaban diciendo y se hubieran parado a pensar cuál era la reacción de la gente, que evidentemente el público de Apple lo tiene en un bolsillo, pero también el público de Apple se puede cansar en ciertos momentos de ciertas cosas, todo esto no lo hubiera sufrido la compañía y no estaríamos hablando en este vídeo ni a través de las redes sociales del abuso de Apple por presentar un stand de 1.000 dólares. Cuando completamente haciéndolo de una manera desde el punto de vista del marketing más inteligente podrían haber sacado ventaja de esta situación y hacer ver que el display XDR que han presentado hubiera sido un chollo a los ojos de todo el mundo comparándolo conjuntamente con el de Sony uniéndole en el precio el stand por 6.000 dólares. Y luego hubieran quedado como Dios quitándole el stand diciéndole a la gente bueno y quien no quiera pagar 6.000 dólares por el monitor le damos la opción de pagar 5.000 si le quitan el stand y la gente hubiera dicho pues claro le quito el stand y compro el monitor pero no le hubieran criticado el stand sino que hubieran dicho que Apple estaba haciendo una oferta mejor para que el consumidor se hiciera con uno de estos paneles. ¿Ok? Y yo dentro de esta conversación también acabo de aclarar una cosa porque hay gente que no lo acaba de entender este monitor de Pro Display está enfocado a los ultraprofesionales del mundo del vídeo que trabajan en 8K, etcétera, etcétera es un monitor absolutamente innecesario para el común de los mortales lo digo porque mucha gente que critica los productos de Apple empezando por el Mac Pro este nuevo modular lo están criticando desde el punto de vista del usuario como diciendo quien se va a gastar 6.000 dólares en un ordenador o 30.000 en la máxima configuración cuando es que eso no es un ordenador para personas que lo van a utilizar en su casa eso es un ordenador para empresas como Pixar National Geographic o grandes productoras de música o estudios de música los cuales necesitan un ordenador para hacer grandes composiciones audiovisuales ¿Ok? Esto es así y el tema del display el XDR es 3 cuartos de lo mismo y por lo tanto criticar el precio del display no tiene ningún sentido entre otras cosas porque como bien demostró Apple 33.000 dólares costaba el de Sony con lo cual este XDR display parece hasta barato otra cosa es lo que he dicho en el vídeo de hoy el gran error de marketing de presentar el stand por separado al precio de 1.000 dólares y dejarte un monitor sin stand por 5.000 eso es un gran error que si lo hubieran juntado todo junto por el precio de 6.000 dólares la gente lo hubiera visto hasta barato y si le dices luego que le quites el stand para dejarte el panel por 5.000 hubiera dicho que Apple se ha portado muy bien con los usuarios porque encima se lo deja más rebajado y creo que entendáis esto esto es un tema de marketing es un tema de cómo se presentan los productos si tú presentas el producto de una manera ventajosa la gente compra si tú presentas el producto de una manera negativa la gente va a tener la consciencia de que están abusando de él y cuando el consumidor piensa que abusan de él muestra rechazo ¿ok? y en esta ocasión con esta acción honestamente desde el punto de vista del marketing no hay que ser un profesional de esto ni tampoco estudiar la carrera yo creo que cualquier persona con dos ojos delante de la cara y un poco de sentido común podrá entender esta situación ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme lo que opináis al respecto del tema del stand de 1.000 dólares de Apple ponedme lo que opináis al respecto de la reflexión que os he hecho en el vídeo de hoy decidme si tenéis una opinión contraria a la mía desde un punto de vista argumentado que es lo que me podríais decir ¿ok? yo sin más me despido y hasta la próxima ¡Gracias!